Yo soy el que llama a la puerta Y así Hagamos un laboratorio Venga hay que cocinar Ahora ya no te puedo ver Vamos a hacer La mejor meta que habrá Ganaremos Tanta pasta Que hasta podrás Apilarle y las nubes tocar Hagamos un laboratorio Un laboratorio móvil Que se pide señor White Por favor Hagamos un laboratorio O bien a gus hay que evitar Y los pedidos llegan tarde ya Porque a los fajos ya les he empezado a hablar Mira eso jolín Me siento un poco solo Y me aburro ya Mirando una mosca volar Chau de cabezo No ¡Aaah! Jesse, sé que estás ahí dentro... Va a ser pregunta, ¿dónde estás? Todo esto tiene que tener valor... Y ya no puedo más... Déjame entrar... Hicimos todo esto juntos... Es el final... ¿Y ahora qué va a pasar? Hagamos un laboratorio... Cough, cough, cough... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!